El sábado, como ya hay familias que tienen que entregar la casa donde están alquilando, todo fue un momento así de desesperación y decidimos que el sábado ingresar y ya cada uno que se arme en los lotes, o sea, nosotros dividimos los terrenos y armar cada uno para que ya estén en su lugar. Y nos llegaron policiales con el desalojo que se tenían que llevar todos. Todas las casillas que nosotros armamos se llevaron todos, nos desarmaron todos. ¿Y los maltrataron la policía? ¿Hubo violencia? Sí, los maltrataron todo mal, nos dijeron que éramos unos sinvergüenza, que antes dónde estábamos, que salimos así, de una, de todo, nos dijeron de todo, cosas a los chicos también, viste. Yo lo único que, o sea, ellos querían que nosotros nos enfrentemos a ellos, porque ellos buscaban la violencia, la versión de nosotros, pero yo le decía a las chicas, tranquilas, les digo, porque ellos lo que quieren es que nosotros agarramos piedra, que actuemos, y no, 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 porque no vamos a lograr nada nosotros. Aparte porque estábamos todos con los chicos. ¿Y qué pasó? ¿Las sacaron de ahí? ¿Qué sucedió finalmente? No, nosotros nos poníamos cada uno en su casilla y, no, nos sacaban, nos tiraron a la fuerza, todo, todo, se llevaron todos, chapa, madera, lona, todo, se llevaron todos, hasta se llevaron materiales, se llevaron martillos, se llevaron palas, se llevaron todos, se llevaron. Y el conflicto ya viene de hace algunas semanas, en el medio no hubo un acercamiento, no charlaron con el intendente, nada. Igual que dicen que estamos con políticos, no tenemos ningún, nadie nos, es como yo siempre, digo en las radios, nosotros nos metimos porque nos lleva a la necesidad, y otra, yo tuve la oportunidad de hablar con el intendente, porque mi abuela siempre trabajó para él, en el tema de los votos, cuando él venía al barrio, que necesitaba los votos de él, todo, mi abuela fue una de las que siempre le abrió la casa a él. Y yo que tengo memoria, me acuerdo cuando le doblábamos los votos, todo, entonces yo fui bien, le comenté nuestra situación, viste, y él nos dijo que él nos podía ayudar con vale y con materiales. Pero le digo, yo no tengo, mi mamá no tiene un espacio en el patio que me dé, le digo. Y como yo le dije a Daniel, no quiero que me lo regale, dame la oportunidad, le digo yo, de poder pagártelo. No, de usurpación, usurpación, y supongo que yo me meto en tu casa y te agarro la mitad del patio y, bueno, de usurpar, pero esto está abandonado, se estaba convirtiendo en un basural. El año pasado quisieron abusar de un nene, no, no, ni siquiera hay luz, no hay nada, está todo abandonado, no está cerrado con alambre, nada, está abandonado. También el año pasado se quisieron venir a meter gente de otro lado, y nosotros, yo agarré y decidí con las mujeres, porque más que nada somos más mujeres, mujeres solteras que chicas solteras que están, decidimos levantar firma de los vecinos de Babes que estaban de acuerdo, que nos pudieran dar ese lugar para poder hacer nuestra vivienda, y la mayoría, sí. Dayana, ¿cuánta? Ay, se nos cortó a ver este hecho durísimo del fin de semana, un conflicto que, claro, habla de la carencia habitacional que existe en la República Argentina, y que familias desesperadas ocupen terrenos justamente que no le pertenecen, pero que la necesidad los hace estar ocupando allí en su momento, tener la intención de pagar, y bueno, no encontrarse una solución directamente bajo esa circunstancia. Dayana, te preguntaba, ¿cuántas familias están afectadas en esta situación? ¿Cuántas familias están necesitando un lugar para hacer su casa? Mirá, nosotros éramos 24, pero ¿qué pasa? En estas 24, el intendente tiene un infiltrado ahí dentro de la municipalidad, y se fijó quién son los más cercanos a la municipalidad que trabajan para él, o sea, en el tema de la basura, en las cachas, sí. Entonces, le renovó de nuevo el trabajo, y le dio materiales para que se hagan en la casa. Entonces, esta gente se nos dieron de baja. En total quedamos 20 familias. 24, las 24 a las 4 reglaron con el intendente con el tema de los materiales. Quedamos 20, quedamos. Que hasta ahora ni siquiera eso, el asistente social, ni el de salud, ni nada. Se acercaron de la municipalidad, nada. Lo que sí que, como nosotros seguimos, ellos empezaron a tener enfrentamiento con nosotros. Y la primera semana, cuando nosotros rechazamos la negociación esa, ¿qué hizo el intendente? Nos mandó dos camiones de dos hombres llenos de tierra. Hace ya más de un año que no se tira tierra en el lugar, en el desrivero. Bueno, como nosotros empezamos con esto, yo me acerqué, le comenté a los hombres nuestra situación, y dije, no, nosotros tenemos un lugar donde tira tierra. Pero nosotros ni enterados de esto. Y lo que menos nosotros queremos tener enfrentamiento con ustedes, porque nosotros, yo no quiero que ustedes me rompan este camión, porque nosotros trabajamos de esto. Entonces agarraron los hombres, se fueron, se retiraron, y a los dos días lo echaron, lo echaron y lo dejaron sin trabajo. Bueno, después había también uno de las municipalidades que lo vieron en todas las fotos que nosotros subimos, en la noticia, todo. Le dijeron que si él no salía de ahí, que lo iban a echar del trabajo, que tenía que sacar toda la familia. Bueno, el hombre para no perder la familia, yo eso me entiendo. Hoy en día no hay trabajo, y tiene que cuidar su trabajo. Pero tampoco es para que arregle así con la gente, amenazándolo, apretándolo. Nada, Diana, ¿y hoy dónde están? ¿Hoy dónde están, por ejemplo, estas 20 familias? Nosotros estamos en el vivero. ¿Siguen ahí? Sí, sí, seguimos ahí, seguimos ahí. Nosotros nos turnamos, porque hay chicas que están alquilando, y se van un rato a ver su casa, eso, así que nos vamos turnando. Pero, bueno, y ahora, hace como tres semanas atrás sí, tuvo una situación nuestro abogado con la fiscal, y la fiscal también nos había dado 24 horas de salojo, que no lo hizo, y nos amenazó también con niñes, que nos iban a sacar nuestros hijos. O sea, para mí es otra apretación más que nos dan a nosotros, porque son más que nada las mujeres que estamos acá, por el reclamo tenemos chicos menores, con el de bebé a 10 años, más de 10 años lo pasan los chicos. Menazó que no iba a mandar niñe, que no iban a sacar a los chicos. Entonces yo hablé con la fiscal y dije, imposible que vos me saqué a mis hijos, porque yo a mis hijos los tengo bien, ellos van a la escuela, están vacunados, que por un reclamo que no ayude, le digo, es como yo, ella me dice, sí, pero el intendente dice que no hay tierra, no hay tierra, sí hay tierra, le digo, él no nos quiere ayudar. Y aparte, le digo, yo quiero que se termine la negociación con el intendente, que nos quiera seguir comprando con vale, y para que el día de mañana venga y que le demos el voto, le digo. Yo tengo la oportunidad de pagárselo. Yo se lo dije al intendente, descontame 4.000 pesos por mes. Le digo, házmelo en 4 o 5 años. A mí también me encantaría comprarme un terreno en frente del barrio, en Teránova. Pero es imposible, le digo. No, no llevo, le digo, a comprármelo, le digo. Dayana, no hay ninguna instancia de diálogo, ahora está todo cortado, digamos, después de lo que suele. Ahora está todo cortado, ahora nosotros supuestamente nos tiene que llegar a cada familia la situación, la citación para la audiencia con el juez, y el juez tomará la decisión, porque el que da el desalojo lo tiene que dar el juez, el asistir no lo puede dar. Bueno, gracias por atendernos, soy muy amable. No, gracias, chicos. Hasta luego. Bueno, ahí estaba Dayana, una de las familias que estaba allí, que resisten allí, ya sin quizás alguna estructura edilicia, pero bueno, hablando a las claras de la necesidad habitacional que existe, no en Capitán Bermúdez, sino en gran parte de la República Argentina. Gracias. 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 Gracias.